Este es su programa Deporte Total Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Deporte Total, 13 horas 31 minutos en todo el territorio boliviano. Se ha armado en el mundo una polémica que habla de aquella actitud del delantero de Chile, Eduardo Vargas, que viendo herido al adversario termina fusilándolo en un hecho que en lo reglamentario hay poco que discutir. Pero en lo ético, en el fair play es digno de todos los enojos, las protestas y los reclamos. A Eduardo Vargas el fair play no le valió nada. Si el jugador habría continuado la acción y dejado que la pelota transcurra, porque iba a hacer eso, pasar a la línea de hoy sin que él intervenga, bueno, habría tenido el descargo de no haber participado en la acción tras el primer toque. Pero lo más triste es que ni siquiera este futbolista, entre comillas, porque el futbolista es digno, el futbolista sabe lo que es el juego limpio, se acercó para preguntarle qué le pasaba a Lampe. Mirando a todos para que convalidaran una actitud antideportiva, repito reglamentariamente eso, le daba lugar a que no haya objeción. Pero en lo humano, ni siquiera Vargas se dio la vuelta para ver qué pasaba con su compañero de competencia, adversario circunstancial en el partido, para por lo menos preguntarle qué había ocurrido, estaba lleno de vergüenza. Miró a sus compañeros de equipo, hizo algo así como un corazón con las manos y sus compañeros atónitos tampoco reaccionaron. Y la gente miró para todos los lados. Y la primera mirada fue al árbitro, que tampoco se aproximó a preguntarle qué pasaba con Lampe. ¿Sabe qué ocurrió? Que en una acción absolutamente fortuita, y nada tiene que ver el delantero chileno, se rompió el talón de Aquiles. Y era, es una lesión seria. Si no fueran los jugadores julianos que acudieron prontamente a ver qué pasaba, los otros ni se inmutaron. El precio de la victoria no tiene estas características. O aquello de que el fin justifica a los medios es un absurdo total. La FIFA castiga por expresiones racistas en las tribunas. En este caso, lo menos que tiene que hacer la FIFA es llamarle la atención al jugador. Porque aún convirtiendo el gol, él pudo haber retornado para ver qué pasaba con un rival circunstancial. Se escapó, se alejó, porque sabía él que lo que había hecho no estaba bien. Sacar ventaja y provecho de un hecho accidental y fortuito que dejaba al adversario en el piso sin poder de reacción. Es como aquel héroe que en el puente se rindió y lo balearon igual, y lo mataron. No es así, el deporte va mucho más allá. Es una expresión deportiva porque el resultado es circunstancial. Ganar, perder o ganar. O empatar. Y Chile, es cierto, necesitaba ese gol a la mala. Necesitaba. Pero alguien dijo con una frase magistral, justicia divina. A la vuelta de la esquina, Bolivia anotó y ganó el partido. Y esto disminuye seguramente la carga de responsabilidad sobre el delantero chileno. Si él se hubiera dado la vuelta, marcado el gol, sin tocar la pelota, haberse acercado al adversario, preguntarle qué pasaba, daba cuenta de su espíritu humano, solidario de deportista, para tratar de algún modo, no justificar, porque eso no tiene justificación, decirle que lo sentía. Él no participó, no tuvo nada que ver. Hay imágenes en el fútbol donde con los jugadores lesionados, lesionados, paran aún en situación de gol y echan la pelota para afuera. Y corren de inmediato a atender al adversario. Está Cristiano Ronaldo. Están todos los que son atletas y deportistas de verdad. Porque ellos saben que puede ocurrir cualquier accidente en el partido, como esta lesión seria, que dejara por lo menos seis veces fuera del fútbol al Ampe, para tratar de disminuir la carga de responsabilidad. ¿Qué importa? Había que hacer el gol de cualquier manera. Y el fútbol no es de cualquier manera. Nosotros los bolivianos hemos sufrido sendas derrotas. Jamás le hemos echado la culpa. Ni al clima, ni a la cancha, ni a la altura. Y hemos respetado la victoria de los rivales en silencio. Es el equipo y el fútbol que menos se queja en América. Y en este caso, hoy, la victoria boliviana indiscutible, tiene un gran nivel. Pero este incidente ha superado todos los niveles de crítica en el mundo. Indigno, desleal, falto de ética. El fair play quedó al margen. No existió. El resultado se encargó de castigar algo que no debió haberse hecho nunca. Marque el gol. No intervenga. Asista al compañero, que es compañero no adversario en el partido. Por eso, debe reflexionar Eduardo Vargas. Y por lo menos, agarrar un celular y llamarlo al AMPE. Y preguntarle cómo está. Cómo le está yendo. Esto ocurre en todos los casos. En los deportistas que sienten al deporte con un alto espíritu de juego limpio y de fair play. En lo otro, futbolísticamente, el técnico, Ibasid, Eduardo Villegas, tan familiarizados con él, dirige a Wilstermann esta noche, un partido clave. Oscar ha pasado al primer nivel de expectativa nacional. Y hoy las decisiones que tome deben ser inteligentes. Más que nunca, quitar la presión. Lo peor que puede pasar a un equipo es jugar presionado. Hay que ganar... No. Hay que dejar que el equipo juegue y el resultado vendrá por sí solo, como lo pasó con Venezuela y con Chile. ¿Tiene alternativas? Sí las tiene. Y él tiene un cuadro exactamente visualizado de quiénes pueden jugar. Jugó un equipo contra Venezuela, casi otro equipo. Frente a Chile, hay jugadores en el país que no fueron citados o que por distintas circunstancias no estuvieron. Pero es él el que tiene que definir. Nunca más los empresarios, aquellos que ustedes nos conocen, que meten a fuerza a sus jugadores porque los cotizan. Y la cotización les da plata. Nunca más los dirigentes que meten a sus futbolistas, los amigos, parientes o los que tienen poder. Nunca más. Es el único, el técnico, el que tiene que asumir esa tarea. Y hasta hoy lo hizo bien Oscar Villegas. Y ojalá siga en ese camino. Colombia es un rival difícil. Ustedes saben que Colombia tenía un espía en el partido de Bolivia-Venezuela que conoce todos los detalles de cómo hay que jugar en el alto y tienen toda la información. Es el mejor equipo que está jugando en este momento en Sudamérica. Por lo mismo es un rival difícil y complicado. Pero Bolivia sabe que tiene armas, tiene gente como para encarar ese partido. Por sobre todas las cosas, tiene gente joven que ha encontrado el verdadero camino, el sentimiento de lucir la camiseta de Bolivia. Esa camiseta verde da fuerza al 200%, brinda apoyo al 200%. Y eso lo han entendido bien, por eso en la cancha fueron 11 leones jóvenes luchando contra Chile y ganando a Chile. Es pasado. Es historia. Hoy viene este presente. Con la misma voluntad, con la misma humildad, con la misma fe y la convicción, hay que encarar ese partido. Y al público en el alto, que en ese aspecto hay que trabajar con la gente en el alto, no tuvo la fuerza del público que se sienta en el Siles. Es por su debut. Veía algo extraño y nuevo. Hoy, la voz del hincha en las gradas del estadio del alto, tiene que convertir a los 20.000 que asistan en titanes del fútbol y en el jugador número 12 que ayude a empujar la pelota al arco contrario. El camino está abierto, está expedito. Hay que caminar, hay que trajinar, con la convicción de que hay un objetivo. Que se puede lograr, depende únicamente de los jugadores, del técnico, del pueblo y de la gente. Y de nosotros, los periodistas, que no seamos exitistas. Que no seamos campeones a la hora de las victorias y derrotistas y pesimistas a la hora de las caídas. El equilibrio emocional, la objetividad, deben primar por sobre todas las cosas. Y hoy les decimos, es difícil, no imposible, y para ganar hay que trabajar. Y Oscar sabe cómo se tiene que trabajar. Nuestra palabra. ¡Despón de total!